Bienvenidos un día al canal, bienvenidos a DJKpi, bienvenidos Pues si chavales, mañana hacemos el sorteo, mañana No subiremos mañana, vamos a regalar las camisetas Las camisetas de mañana No, la roja no, la roja no, la azul Así que la azul mañana la regalaremos mañana chavales, eh Así que mañana regalaremos la azul y la blanca, vale Así que nada chavales, así que nada Mañana os esperamos en el canal Mañana regalamos las camisetas Así que nada Hace mucho calor en Madrid, estamos a 40 grados ahora mismo Hace muchísimo calor y guay Horrible ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Así que nada chavales, mañana os espero a las 6 de la tarde Sorteo de la camiseta Mañana es DJKpi Así que nada chavales Mañana a las 6 de la tarde os regalamos las camisetas Esta y la blanca Así que nada chavales Hasta mañana Besos Luego que hacemos directo, eh Ahora directo A las 6 ¿Cómo estás? Reino a las 6 ¡Chao! Besos que nos vemos a vosotros ¡Chao! ¡Chao! ¡A la chavales! ¡Bao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!